¿Qué es la apendicitis aguda? Bueno, pues es la inflamación aguda del apéndice vermiforme, que sabemos que el apéndice sale del ciego, a dos centímetros donde se junta el hílio en terminal con el ciego, donde se conjuntan las tenias del colon, ahí es donde sale el apéndice. ¿Y por qué se inflama el apéndice? Pues principalmente por fecalitos o inflamación de tejido linfoide, una hiperplasia o hipertrofia de tejido linfoide. Esa es la etiología, la etiología más frecuente es la inflamatoria, del 50 al 60 por ciento de los casos es por hiperplasia, es mucosa linfoide, esto lo vamos a ver más frecuente en niños y en adultos jóvenes lo vamos a ver como causa número uno, los fecalitos. El 4 por ciento cuerpos extraños y sólo el 1 por ciento va a ser secundario a no clases. De la historia lo único que me importa que recuerden es que el primero que hace la primera apendicectomía fue Claudio Samian, pero esto fue operando una hernia inguinal, de hecho existe la hernia de Amian que es cuando se mete el apéndice secal al saco herniario, entonces Amian operando una hernia inguinal se dio cuenta que el apéndice secal se había metido a la hernia y fue como hace la primera apendicectomía. Posteriormente viene Morton, Thomas Morton y él sí hace la primera apendicectomía por apendicitis y posteriormente Charles McBurney describe el punto de máximo dolor en 1889. Recordando un poquito la anatomía, bueno pues es un divertículo cilíndrico, postreomedial, lo que les comentaba, donde se juntan las tres tenillas del colon a dos centímetros por debajo del ángulo ileo secal, mide más o menos de 6 a 10 centímetros de longitud, de 4 a 8 milímetros de diámetro, posee las cuatro capas del intestino, y bueno, tiene una mayor concentración de tejido linfoide entre los 10 a 20 años de edad, que es precisamente el momento de edad en el que se presenta más comúnmente el problema de apendicitis. Esto es importante, el apéndice es un órgano móvil en donde puede tener diferentes posiciones anatómicas y dependiendo de dónde se encuentre el apéndice, pues es la sintomatología que el paciente va a tener. Lo más común es que sea retrocecal, este caso es el retrocecal, se mete detrás del ciego, por eso se llama retrocecal en el 64% de los casos y es pélvica en el 32% de los casos. Por eso es que es importante siempre hacer el tacto rectal, paciente que le hagamos tacto rectal y tenga dolor en pelvis, pues es muy probablemente porque tenga una apendicitis de localización pélvica. Lo importante de la anatomía, bueno pues es irrigada por la arteria apendicular que a su vez es rama de la iliocólica y es rama de la arteria mesentérica superior, el drenaje venoso es igual por vena apendicular, mesentérica, vena porta y eso es importante porque cuando tenemos una complicación de una apendicitis, algunos pacientes hacen una cosa que se llama pileflevitis, las bacterias por el sistema venoso portal llegan e infectan el hígado, entonces los pacientes pueden tener lo que vemos es una hepatitis séptica o una hepatitis de choque, entonces es común en pacientes sépticos que los vamos a ver ictéricos, no le busquen por el hígado, el problema es el apéndice que ya se complicó, ya se perforó y está haciendo sepsis y están mandando embolos sépticos a través del sistema venoso portal. Y bueno, los linfáticos del apéndice hacia la cadena ganglionaria iliocólica, la fisiología pues es un órgano inmunológico, secreta IGA, sin embargo su función no es esencial y ya que su función no es esencial, la apendicectomía nunca va a predisponer un compromiso inmunológico ni va a tener ningún tipo de secuela. Aquí lo importante es que ocurre en edad joven, la mayoría de los casos entre 10 a 35 años, del 100% de pacientes que llevamos a quirófano nos vamos a dar cuenta que el 16% no era apendicitis, o sea lo llevamos, pero está muy bien indicado llevarlos a quirófano, ¿por qué? Porque sabemos que un apéndice inclusive puede ser fatal, o sea si no se diagnostica a tiempo las complicaciones pueden llegar a ser fatales. ¿A qué grado? Que la mortalidad de un paciente que se opera de apendicectomía en una etapa temprana es únicamente del 0.1%, la mortalidad de un paciente que se opera de manera tardía es hasta el 5%, ¿qué quiere decir? Que de cada 100 pacientes se van a morir 5, o sea es una cifra considerable. Entonces es importante llevar a los pacientes a quirófano, aunque tengamos nuestras dudas, a veces inclusive con ultrasonido, con tomografía seguimos teniendo dudas diagnósticas y de cualquier forma los llevamos a quirófano, ¿ok? Y en la mayoría de estos pues el 68% van a ser mujeres, ¿por qué? Por la múltiple patología que la mujer puede presentar con diferencia del hombre. Es la enfermedad quirúrgica abdominal más frecuente con una predominancia hombre-mujer 3 a 2 y bueno después de los 30 años casi siempre ya se normalizan. Las bacterias más comunes son bacteroides frágiles, Escherica coli y Pseudomona, ¿ok? De estas la más común es Escherica coli, después de ahí más o menos un 70%, el bacteroides frágiles un 40% y Pseudomona común alrededor de un 20%. Muchas veces entramos a quirófano, abrimos un vientre, ya vemos que hay hiperitonitis, hay pus, entonces tomamos muestra y esto lo mandamos a cultivo para dar la antibiótico-terapia específica, pero la verdad es que yo les digo a mis residentes, no le va mucho sentido que mandemos a cultivar el pus, ¿como para qué? Ya sabemos cuáles son las tres bacterias más comunes. Muy importante, la apendicitis aguda es un cuadro de abdomen agudo que puede tener una representación clínica muy variada y esto es importante porque hace que muchas veces se pueda confundir el médico tratante y lo lleva a tomar una conducta inadecuada, ¿ok? De ahí que con cierta frecuencia los pacientes se han operado tardíamente ya con una apéndice perforada. Es muy común que nos lleguen pacientes a los hospitales, yo trabajo en urgencias del Hospital General de México, a cada rato nos llegan pacientes que ya los vieron, ya los trataron supuestamente por colitis, gastrocolitis, infecciones de vías urinarias y ya llegan tratados, ya llegan medicados, ya llegan sépticos, ya llegan complicados, entonces es muy muy importante tomar esto en cuenta. Vamos a resolver este caso clínico juntos, aquí voy a tratar de interactuar con ustedes. Paciente masculino de 33 años de edad, sin antecedentes médicos de importancia. El crecimiento actual inicia hace seis horas, poco después del despertar con anorexia, epigastralgia, sensación de distensión abdominal y náuseas sin llegar al vómito. Es importante, anorexia es un síntoma pivote, epigastralgia que a veces el paciente lo refiere como indigestión, como… de hecho es un dolor que el paciente a veces no puede definir con exactitud, se siente incómodo, siente cierta distensión abdominal, ok, puede tener náuseas, puede tener vómito. Refiere acudir al baño en una ocasión sin poder vomitar, así como una evacuación en estíbalos y escasa cantidad de sin mejoría de la sintomatología, por lo que se automédica pepto-bismol sin resultado. Ok, entonces el paciente pues se siente con disconfort, va al baño, trata de vomitar, no puede vomitar, sí, y trata de hacer popó tratando de mejorar esa distensión abdominal, ese disconfort, evacúe en esíbalos o sembolitas, ajá, como borrego, sin mejoría tampoco y entonces se automédica pepto-bismol, sin resultado. Cuatro horas más tarde con misma sintomatología pero ahora con migración del dolor hacia mesogastrio, acude con facultativo particular quien diagnostica gastrocolitis, administrando monodosis de buscapina compuesta intravenosa, prescribiendo ranitidina y trimeputina por 15 días. Ok, importante, aquí ya se le pasa medicamento intravenoso al paciente por un diagnóstico supuesto de gastrocolitis, ok, con buscapina intravenosa y obviamente como el paciente empezó con la epigastralgia pues es muy fácil que los médicos se confundan, es gastritis, no todo lo que duele en el epigastro es gastritis, ok, hay que hacer una buena semiología sobre la gastritis, ok, no todo lo que duele en el epigastro es tampoco colitis ni tampoco es vesícula, o sea que para eso es muy importante tener una buena historia clínica y una buena semiología. Entonces aquí ya le da ranitidina y le da trimeputina para su colitis, no. refiere mejoría temporal del dolor recurriendo 8 a 10 horas más tarde, ahora de mayor intensidad localizándose en cuadrante inferior derecho, acompañándose de náuseas y vómito de contenido gástrico en dos ocasiones, niega síntomas urinarios, calos fríos y aumento de la temperatura corporal hasta 38 grados centígrados. Por lo anterior acude al servicio de urgencias del Hospital General de México donde a la exploración física se encuentra con febrícula de 37.9 grados centígrados y el resto de los signos vitales normales. Si quieres tú mismo para que no pase el micrófono. Abdomen distendido con ruidos peristálticos disminuidos en intensidad y frecuencia. Hiperestesia e hipervaralgesia en cuadrante inferior derecho, timpanismo en los cuatro cuadrantes. ¿Sabes qué es hiperestesia y hipervaralgesia? ¿Sabes cuál es la diferencia? Hiperestesia es más que nada sensación, como de… ¿cómo se puede decir? Ok, no te preocupes, hiperestesia es hipersensibilidad, o sea cuando nosotros pasamos la mano, el simple roce de la mano en el cuadrante inferior derecho, ahí hay un momento de dolor o por lo menos siente más, eso se llama hiperestesia. Hipervaralgesia es cuando ya apretamos o pellizcamos, tratamos de pellizcar el peritoneo parietal, entonces ahí se llama hipervaralgesia. Y hay timpanismo en los cuatro cuadrantes. Reflejos musculocutáneos conservados, signos de McBurney, Van Blumbert, obturador, psoas, ropsi, talopecutor y dumpi positivos, giordano derecho dudoso y izquierdo negativo. Primera pregunta, desde tu punto de vista doctora, ¿el actor del médico particular fue correcto? Sí, no y por qué. No, porque generalmente los cuadros de dolor abdominal hay que encontrar la causa específica para dar un tratamiento y hay que mantenerlos en observación. Ok, ¿alguien otro comentario diferente de alguien más? Es muy importante, no tengan miedo a no prescribir, o sea, si tenemos dudas, mejor, ¿sabes qué? No estoy muy seguro, te voy a mandarse una placa de rayos X, una biometriomática, un examen de la orina y regresas mañana temprano y te vuelvo a ver. No prescriban, si tienen dudas no prescriban, ¿por qué? Porque estos pacientes de verdad se complican, de verdad se modifica el cuadro. Ok, si el paciente no regresa con ustedes, pues qué mala onda, por lo menos ustedes actuaron bien, ok, al menos que de plano ya tengan una certeza diagnóstica de qué exactamente es lo que está sucediendo con el paciente. Siguiente pregunta, pasamos el micrófono, por favor. Entonces, perdón, adelante. ¿Qué diagnóstico presencial se puede establecer en este momento? ¿Qué diagnósticos presenciales puede establecer en ese momento? Con la información que tienes del paciente. Pues ya tenemos los signos para indicar endependicitis, McBurney, Aptuador. Tenemos un, tendríamos un síndrome, ¿qué síndromes podrías establecer? Abdomen agudo. Síndrome de abdomen agudo. Síndrome de doloros abdominal. ¿Qué otro síndrome? Síndrome febril, ¿no? Síndrome febril, síndrome de doloros abdominal y síndrome de abdomen agudo. ¿Qué estudios de laboratorio y gabinete se deben solicitar para corroborar nuestro diagnóstico? De gabinete podemos… Primero de laboratorio, ¿no? De laboratorio, bioquímica sanguínea. ¿Qué es lo que pides primero? Hemograma. Biometriomática, ahí la tienes. ¿Qué te llama la atención de esa biometriomática? La leucocitosis. Leucocitosis de 11.300. ¿Qué más? La neutrofilia. Exacto, neutrofilia y empieza ya con pandemia, ¿no? ¿Ok? ¿Qué otro estudio le pides? De laboratorio… Te voy a ayudar. Examen general de orina. ¿Qué te llama la atención de ese examen general de orina? Leucocitos. Leucocitos. ¿Cuánto es lo normal de leucos? En un ego. En un examen general de orina. De 2 a 4 por campo. ¿Ok? Entonces, se tiene discreta leucocituria. ¿Ok? Bacterias escasas. La verdad es que esto a veces no es confiable. A veces hay que ver cómo se tomó la muestra. Siguiente examen. Una química sanguínea de tres elementos. Que prácticamente es normal. Los tiempos de coagulación. Prácticamente normales. ¿Ok? Entonces, tenemos un paciente con un síndrome febril, síndrome doloroso abdominal, síndrome de dolor agudo. Con una leucocitosis con neutrofilia y bandemia. ¿Ok? Y tenemos leucocituria en el examen general de orina. Ok, ahora. ¿Qué le vamos a pedir de gabinete tú mismo? Una radiografía simple de abdomen o también podría ser una ecografía de rasera abdominal. Ok. Si quieres ya pasa el micrófono al lado, por favor. ¿Qué te llama la atención, doctora, en esa radiografía? ¿Sí se ve bien o que nos apaguen las luces? Pues hay distensión de las asas. Ajá, ¿te acuerdas que el paciente se sentía distendido y tenía timpanismo en los cuatro cuadrantes? Es por esto, ¿sí? Tiene distensión de asas de delgado. ¿Cómo sé que es delgado y no columns? Porque tiene válvulas coniventes, ¿no? Ajá. ¿Qué más te llama la atención? A ver, doctora, búscale bien. Borramiento de… Discreta escoleosis antiálgica. Ajá. ¿Qué otra cosa? Pues no se ve… Bueno, ¿hay borramiento del SOAS? Borramiento del SOAS, exacto. Aquí se alcanza a ver poquito el SOAS, aquí. Pero es por la gran distensión de asas, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Sí, doctor, dilo. Pásale el micrófono, porfa. A ver, vas, vas, no te preocupes. Aquí todos somos médicos, no te preocupes. Creo que, bueno, en la parte baja, por así decirlo, de mi lado sería… Bueno, derecho, de allá, hay como una sombra redonda. ¿Sombra? Bueno, no es una sombra, es una… Radio… Hay una radio opacidad en hueco pélvico. Hueco pélvico. Te refieres a esta, ¿no? Ajá. ¿Y qué crees que sea eso? ¿El fecalito? Exacto. Ese es el fecalito. El fecalito es el único signo radiológico patognomónico de apendicitis aguda. ¿Ok? O sea, ¿qué significa patognomónico? Que siempre que veamos un fecalito va a haber apendicitis. ¿Ok? El ultrasonido, ¿qué vemos en ese ultrasonido? Sí, sí. Vemos, bueno, lo que es una inflamación de la pared. Exacto. Esta es la clásica imagen de apendicitis aguda, es la imagen indiana. Indiana. ¿Ok? Aquí vemos, esta es la luz apendicular, esta es la pared del apéndice que está engrosada y luego tenemos algo de líquido alrededor del apéndice. Entonces, es líquido, o sea que es obviamente por inflamación, edema, ajá, la pared del apéndice propia y la luz del apéndice. Ok, que esto es una magnificación, igual líquido, pared del apéndice inflamada y luz. Ok, imagen indiana. Y si tenemos dudas todavía, podríamos pedir una tomografía abdominal y en la tomografía abdominal pues se ve muy claro cómo aquí hay cierta hiperdensidad en la grasa periapendicular, inclusive es lo que llaman los radiólogos como que se ve la grasa sucia, ajá, y se ve el apéndice engrosado, aumentado de volumen, aumentado de tamaño de sus paredes. Ok. Entonces, pues ¿cuál es el diagnóstico? Finalmente, ¿quién tiene el micrófono? Yo. Es la apendicitis aguda. Exacto. Apendicitis aguda. Apendicitis aguda, no complicada. Ok. ¿Por qué sé que no está complicada? Pues porque en la tomografía no encontré abscesos, no encontré… Por así. Ok. Perfecto. ¿Y cuál es el tratamiento? Tú mismo. A ver, dime, ¿ya tienes al paciente con diagnóstico de apendicitis aguda? ¿Cómo lo vas a tratar? Puede ser primero, bueno, se le puede dar este, no sé claro, lo que es antibiótico y después ya sea cirugía. ¿Antes que el antibiótico? Estás bien en el hospital, el paciente ya llegó al hospital, tú le tienes que poner indicaciones. ¿Las indicaciones con qué empiezan? Líquidos intravenosos. Ayuno. Ayuno. Así es. Ok. Luego de ahí, terapia endovenosa. Luego de ahí, síguele, síguele, va bien. Medicamentos para la analgesia. Antibiótico, terapia. Ok. Y sí. Cirugía y tratamiento de las complicaciones. Digo, faltó analgésicos, tienes razón, no hay que tener al paciente con dolor. Ok. Este es un apéndice que operé en el Hospital General de México, un caso muy raro, era una niña de 8 años con un apéndice con doble lumen, miren, el fecalito estaba aquí, doble lumen que se comunicaba al ciego. Muy raro. Bueno, ¿cuáles son los signos y síntomas de la apendicitis aguda? La anorexia es casi universal. El dolor abdominal habitualmente inicia en epigastrio o periumbilical. Más o menos 4 o 6 horas después, migra hacia cuadrante inferior derecho y se intensifica. Empiezan con náuseas, vómito, febrícula. Cuando ya hay fiebre, o sea, con una temperatura corporal arriba de 38 grados centígrados, muy probablemente es porque ya se apéndice, ya se perfora. Hay hiperestesis, hiperargesin, fólsilaca derecha y la leucocitosis habitualmente no rebasa los 18 mil, ya cuando tenemos leucocitosis mayores de 18 mil es que muy probablemente ya se complicó esa apendicitis. Muy importante esta diapositiva, existe un score, que es el score de Alvarado. ¿Quién tiene el micrófono por ahí? ¿Lo podríamos pasar, por favor? Ah, ok. ¿Me puedes leer el score de Alvarado, por favor? Dice, variable, dolor en cuadrante inferior derecho, dos puntos, el signo de Bloomberg, un punto, migración del dolor, un punto, náusea y vómito también uno, anorexia, temperatura oral mayor de 37.2 grados centígrados, leucocitosis, ese tiene dos puntos y neutrofila mayor de 75%, un punto. Entonces, a ver, vamos a tratar de recordar al paciente del caso clínico, ¿sabes? ¿Dolor en cuadrante inferior derecho? Sí. Sí. ¿Bloomberg? Sí. ¿Tuvo migración del dolor? Sí. ¿Náusea y vómito? Bueno. Sí tuvo náusea, pero no tuvo vómito. O sea, le acudió al baño y quiso vomitar y no pudo. Ok. Luego, ¿qué más? Temperatura corporal arriba de 37.2, si tuvo leucocitosis y neutrofilia, entonces, ¿qué escorde al varado le daría a este paciente? 9. 9, 10, ¿no? Entonces, diagnóstico, apendicitis. Antiguamente, los libros de cirugía catalogaban el apéndice en cuatro fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, de las cuales la fase 1 y la fase 2 se consideraban fases no complicadas, fase 3 y fase 4 se consideraban complicadas. Esos son los estadios evolutivos de la enfermedad, la fase 1 es la edematosa o congestiva, luego viene la supurada, la gangrenada y la perforada. Pero les voy a explicar la fisiopatología. Primero se obstruye la luz del apéndice, se puede obstruir con un fecalito, por hiperplasia linfoide, por una semillita de algún alimento y entonces empieza a acumular, la luz del apéndice casi es virtual, o sea, tiene 0.1 mililitros, es lo que le cabe de volumen, 0.1 mililitros. Entonces, tapa la luz del apéndice, se empieza a inflamar, empieza a retener líquido en su interior, ese líquido empieza a generar un acúmulo de secreción mucosa y distensión, empieza a haber un aumento de la presión intraluminal del apéndice y este aumento de la presión intraluminal hace que empiecen a ocluirse los vasos linfáticos y los vasos venosos del apéndice. Al ocluirse los vasos venosos del apéndice, pues ¿qué va a pasar? Le sigue llegando sangre por las arterias, pero ya no regresa sangre por las venas, entonces el apéndice se empieza a poner edematoso, se empieza a poner congestivo, se empieza a poner hiperhémico. De ahí viene la primera fase o la fase 1 que es la apéndice aguda congestiva o hiperhémica, ¿por qué? Porque vasos linfáticos ocluidos, vasos venosos ocluidos, pero no los arteriales. Esa es la clásica apéndicitis fase 1 que es la apéndicitis congestiva, hiperhémica o edematosa. El problema no se corrige, entonces sigue con mayor distensión la luz del apéndice, empieza a haber estasis y diapedesis bacteriana, ya empieza a haber aparición de pus y úlceras en la mucosa y entonces empieza a haber aparición de pus en la superficie externa del apéndice y es lo que llamamos como apéndicitis aguda supurada o flegmonosa, esta es una fase 2 y así se ve. Aquí se alcanza a ver como las natitas de fibrina, eso es pus. Luego viene la fase 3, que es cuando ya hay interrupción, aquí ya se interrumpen la circulación arterial, entonces ya empieza a haber necrosis, empieza a haber necrosis, empieza a haber proliferación bacteriana, empieza a haber microperforaciones en la pared apendicular con áreas de color púrpura, verde o grisáceo, como se alcanza a ver aquí. Y entonces esta es la que llamamos nosotros la fase 3 gangrenosa o necrótica. Esta pudiera tener inclusive un absceso pequeño, localizado, adyacente o periférico a la péndice, o sea todavía no tiene peritonitis. Y la fase 4 es cuando de plano ya se perfora la pared del apéndice, empieza a haber zonas gangrenosas, líquido peritonial purulento y fétido, ya el paciente tiene peritonitis complicada o bien un absceso bien localizado o bien formado. Entonces si les preguntan fase 1, fase 2, bueno ya saben a qué se refieren, no son fases complicadas, fase 3, fase 4 son etapas complicadas. Esa es la antigua clasificación, hoy en día ya no se clasifica así, hoy en día se clasifica como apendicitis aguda no complicada y complicada. Y ya sabemos que la no complicada es fase 1, fase 2 y la complicada es fase 3 y fase 4. Los hallazgos transoperatorios en un paciente con apendicitis, pues obviamente vamos a encontrar desde un apéndice con aumento de volumen en cualquiera de sus etapas a encontrar ya un plastrón, que es cuando el epiplón y los intestinos circundantes tapan la perforación con el exudado fibrinoso, o sea todo se pega, se hace un plastrón como tratando de encapsular el problema, se genera un absceso apendicular o bien una peritonitis generalizada. Esos son los hallazgos que podríamos encontrar en un paciente con apendicitis aguda. Esto es lo que les comentaba sobre la localización del apéndice. Dependiendo de la localización del apéndice es donde el paciente va a tener dolor. Si es retrocecal, que es lo más común, el paciente va a tener un dolor típico en fósil de acá derecha. Si es una retrocecal alta, que esto lo vemos a veces en mujeres embarazadas, o sea empieza a crecer el útero, entonces nos empieza a empujar el ciego hacia arriba y entonces el apéndice migra, vamos a tener un dolor en flanco, hipocondrio derecho o espalda. Inclusive cuando les damos giordano, o sea intentamos percutir el riñón, es un dolor exquisito y es porque el apéndice está atrás del ciego y está arriba, entonces hay que tener cuidado de no pensar que es una infección de vidas urinarias. Cuando es pélvica, el dolor va a ser típicamente suprapúbico y aquí con el tacto rectal vamos a generar dolor. Cuando es una retroilial va a haber un dolor testicular, cuando esté cerca del sigmoides el paciente va a tener diarrea y cuando esté cerca de la vejiga. El paciente puede referir poliacuria y odisuria. Una pregunta para el público, ¿quién tiene el micrófono? Ok, te toca. Un paciente con apéndice aguda tendrá bacteriuria. Vamos a poner una apéndice aguda a fase 3, una que ya es complicada. ¿Tendrá bacteriuria? O sea bacterias en la orina. ¿Podría ser por traslotación? No, precisamente era la respuesta que yo esperaba recibir. Los pacientes con la apéndice aguda complicada no van a tener bacteriuria, las bacterias no atraviesan paredes de órganos. Puede tener leucocituria o puede tener eritrocituria por inflamación. Supongo que todo esto ya lo saben, la verdad es que aquí me voy a ir muy rápido. Primero, recordando rápido los signos de apendicitis, el signo de McBurnay y el de Von Blumberg. El signo de McBurnay es cuando se traza una línea imaginaria de la cresta y la canterosuperidad del ombligo, se divide en tercios, ahí se presiona y si hay dolor pues es McBurnay positivo. Si en el punto de McBurnay se comprime y se descomprime y hay dolor, entonces se considera Von Blumberg. El Von Blumberg es un signo apendicular que se tiene que explorar en el punto de McBurnay. O sea, no existe Von Blumberg en hipocondrio derecho, no existe Von Blumberg en el hipocondrio izquierdo, o sea tiene que ser exquisito, o sea en el punto de McBurnay. El signo de psoas, pues es cuando hay dolor, se pone el paciente en decúbito lateral izquierdo y cuando hay dolor en fosilaca derecha, a la extensión del muslo derecho, como lo estamos viendo en este. O puede haber igual dolor en fosilaca derecha cuando el paciente levanta la pierna extendida contra resistencia, o sea es el primer paciente, a ver, levanta tu pierna y nosotros como explorador estamos apretando la pierna del paciente. Ese es el psoas, el obturador es cuando hay dolor a la rotación interna pasiva del muslo derecho, o sea nosotros agarramos la pierna, doblamos la pierna y hacemos una rotación interna. No le pidimos al paciente que lo haga, nosotros lo hacemos, por eso es una rotación pasiva. Si el paciente lo hiciera sería una rotación activa y entonces aquí hay dolor, ese es el punto de McBurnay. El ropsing es cuando hay un dolor en la fosilaca derecha cuando apretamos la fosilaca izquierda. ¿Puedes pasar el micrófono a tu compañera por favor? ¿Por qué es el signo ropsing? ¿Por qué crees? Es algo muy física básica, no le eches tanta ciencia. ¿Por la irritación peritoneal? No, por eso te dije física básica. El colon tiene aire, entonces cuando tú aprietas el sigmoides o el colon descendente, entonces vas a desplazar la columna de aire de manera retrógrada y va a llegar al apéndice, va a llegar al ciego que es donde el apéndice está inflamado y entonces va a generar dolor. Entonces, este es un signo también casi patognomónico de apendicitis. O sea, siempre que vean un paciente con ropsing positivo, casi siempre va a tener apendicitis. El signo de talón, bueno, se le percute en el talón al paciente, obviamente tiene que ser el talón derecho, ¿no? Y hay dolor. El signo de Domphi se le pide al paciente que tose y al toser va a haber dolor. El signo de Capurro se traza una línea imaginaria por arriba de las crestas ciliacas ante los superiores, salud, y luego se traza otra línea, línea media clavicular hacia abajo y donde se cruzan, ahí es el signo de Capurro, ¿ok? Y ahí nos habla de irritación peritoneal. El signo de Aarón es cuando hay un dolor epigástrico o precordial al presionar el punto de McBurney. El signo de Lance es un dolor localizado en la unión del tercio derecho con los dos izquierdos de una línea trazada entre ambas espinas ciliacas. Es muy parecido al de Capurro, ¿sí? Y este principalmente lo utilizamos cuando exploramos a pacientes embarazadas. En cuanto a la clínica, pues el paciente va a tener hiperestesia, hipervanalgesia, va a tener rebote positivo y va a tener silencio abdominal, ¿ok? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de apendicitis? Pues todo lo que pase en el cuadrante inferior derecho, ¿ok? Puede ser desde polo inferior del riñón derecho, puede ser ileon terminal, puede ser ciego, puede ser colon, en las mujeres puede ser obviamente embarazo ectópico, puede ser salpinge, puede ser ovario, infección de vías urinarias. Principalmente dentro del rubro gastrointestinal, vamos a tener la linfadenitis mesentérica, que esto es muy común en niños, tiene el antecedente de que tuvo un cuadro de vías respiratorias superiores unos dos a tres semanas previas, la ileitis terminal, que también es muy frecuente principalmente por salmonella. Pacientes con diverticulitis, cuando el sigmoides, por su localización, a veces el sigmoides se recarga hacia el lado derecho del abdomen y si hay un divertículo en ese territorio, pues nos va a generar dolor. ¿Ok? Colesistitis a veces, divertículo de Meckel, enfermedad inflamatoria intestinal. Urológico, bueno, litiasis, pilonefritis, prostatitis, etc. Ginecológico, enfermedad pérdica inflamatoria, infecciones del tracto femenino, embarazo ectópico, quiste de ovario, quiste ovario torcido, salpingitis. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Qué es esto del Meckelschmerz? Bueno, eso es lo que consideramos nosotros como el dolor de la mitad de ciclo. ¿Ok? Meckelschmerz. Dolor de la mitad del ciclo, o sea, cuando el paciente ovula, se rompe el folículo, ya hay dolor. Endometriosis y otras raras, pues la neumonía basal derecha. ¿Ok? ¿Qué es lo común? Lo más común es que el paciente con apendicitis, pues tenga leucocitosis, ya lo vimos con neutrofilia, pero el 10% de pacientes va a tener una biometriomática normal. Uno de cada 10 pacientes, o sea, no es tampoco tan despreciable. Entonces, no esperen ver apendicitis con un cuadro florido, con leucocitosis de 18 o 20 mil. O sea, hay pacientes que nunca elevan leucos y sin embargo sí tienen apendicitis. El diagnóstico de apendicitis es clínico. ¿Ok? Bueno, el examen general de orina, aquí está lo que habíamos platicado, la pregunta que hice hace ratito. ¿Va a haber leucocituria y eritrocituria? ¿Sí? Cuando principalmente el apéndice es pélvica o retrocecal, nunca debe de haber bacteriuria. Si hay bacteriuria, pues es que el paciente tiene una infección de vidas urinarias concomitantes. Proteína C reactiva, la verdad es que eso no lo hacemos de rutina, y menos en el Hospital General de México. Esto, pues a lo mejor en algún hospital privado, pero sí tiene una buena sensibilidad, principalmente cuando es después de 24 horas, lo que sí es que tiene una poca especificidad. Toda paciente mujer con dolor en cuadrante inferior derecho, en edad fértil, estamos obligados a hacer prueba de embarazo. ¿Ok? Eso de ley. Rapidísimo, la placa simple abdomen, pues tiene una poca sensibilidad y especificidad. Vamos a ver lo que ya habíamos platicado hace ratito. Borramiento del psoas, escolosis antiálgica, puede haber un asafige en cuadrante inferior derecho, el fecalito, que eso únicamente lo vamos a ver en el 10% de los casos. Puede haber hilo o niveles hidroaéreos, aumento de la densidad en cuadrante inferior derecho, y cuando se perfora el apéndice, pues vamos a tener fuga de aire y vamos a tener aire libre subdiafragmático. ¿Ok? La misma placa que vimos, que es nuestro paciente, ¿no? Tiene hilo, tiene escolosis antiálgica, tiene fecalito, tiene un poquito de deminterasa. El ultrasonido, pues tiene una mejor sensibilidad y una mejor especificidad, hasta el 90-98% respectivamente. El inconveniente es que es operador dependiente. Y bueno, para considerar a un paciente con apendicitis, pues el diámetro anteroposterior debe ser mayor a 5 milímetros. La sensibilidad y la especificidad de la tomografía, pues son muy altas, 90-95%. Y vamos a encontrar cambios apendiculares y periapendiculares. No esperen a tener tomografía para hacer un diagnóstico de apendicitis. O sea, el diagnóstico es clínico. Es muy importante. No en todos los lados tenemos tomografía. Si tenemos una alta sospecha de que el paciente tiene apendicitis, es mejor llevarlo al quirófano. No es aconsejable esperar. Digo, si estamos en un tiempo prudente, o si estamos hablando de que si el paciente tiene menos de 24 horas, menos de 36 horas de inicio del cuadro, bueno, podríamos esperar. Pero no si ya está en 48, 72 horas, obviamente no nos vamos a esperar. ¿Por qué? Porque existe mucho riesgo de que el paciente pueda ya estar perforado. Se recomienda la laparoscopía diagnóstico por TUN. La verdad es que hoy en día ya no hacemos, antes eran grandes cirujanos, grandes incisiones, ahorita ya, gracias a Dios, ya no es así. Ahorita ya tenemos la cirugía de invasión mínima. Entonces, metemos un lente, metemos una cámara y nos damos cuenta perfectamente que es lo que está sucediendo. Y es muy importante hacer esto antes de las 48 horas, porque después de las 48 horas hay un 80% de riesgo de perforación. La laparoscopía diagnóstica es diagnóstica y terapéutica. Vamos a tener un diagnóstico falso hasta el 16% que ya lo hemos platicado, principalmente en mujeres. Y definitivamente hay una menor morbi-mortalidad de la laparoscopía diagnóstica comparado con la perforación apendicular. El tratamiento, el tratamiento va a ser ayuno, terapia endovenosa, antibiótico-terapia, eso ya lo vimos, principalmente cefalosporinas de segunda a tercera generación, penicilinas de amplio espectro, fluoroquinolonas con metronidazol, aminoglucócidos con metronidazol, carbapenémicos. En apendicitis no complicada vamos a suspender el tratamiento antibiótico después de las 24 horas posquirúrgicas y en apendicitis complicada vamos a suspender el antibiótico al ceder la fiebre y o la leucocitosis. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? Puede ser apendicitis abierta y apendicitis laparoscópica. Espero corran los videos, si no ahorita me salgo de aquí y se los paso. No están corriendo los videos, pero ahorita se los paso al final. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues la más temida es que se perfore y no salgan peritonitis. Esto ocurre más o menos del 20% de los casos. Va a ser un dolor típicamente mayor de 24 horas. Va a haber leucocitosis arriba de 20.000, fiebre arriba de 38-39 grados centígrados. Va a haber signos peritoniales, podemos palpar una masa abdominal, un plastrón, un absceso. Y esto nos va a llevar a una peritonitis, ya sea local o generalizada. Una bacteriemia que nos conduzca a un choque séptico. Ahí es donde les comento que puede el paciente hacer pileflevitis. El paciente puede empezar a estar ectérico porque empieza a hacer migración de émbolos sépticos a través del sistema venoso portal. Aquí está, pileflevitis, tromboflevitis portal. Y posterior a la cirugía, pues obviamente infección de sitio quirúrgico y abscesos residuales. Estos son videos que por algún motivo no están corriendo, pero ahorita se los paso. Casi última diapositiva. Situaciones especiales, importante en niños. En niños, pues obviamente va a tener incapacidad para proporcionar datos precisos. Los niños, uno de los signos, bueno más bien síntomas casi universales, es la anorexia. Los niños pueden permanecer con hambre, los adultos casi siempre van a estar con anorexia, los niños no. Va a haber un retraso diagnóstico en los niños. El epiplón mayor, que es el que simplemente siempre viaja y trata de encapsular y emplastonar el problema, pues en los niños está subdesarrollado, entonces un niño fácilmente se le va a perforar el apéndice, va a hacer peritonitis. Hay que tener una alta sospecha de diagnóstica y el tratamiento quirúrgico obviamente debe ser precoz. Entonces, en apéndice en el anciano, pues obviamente, ¿por qué? Porque son pacientes ya muy debilitados, a veces tienen cierta anergia, no van a elevar la eucocitosis como lo hace un paciente joven. Va a tener mayor morbi-mortalidad, los pacientes ancianos probablemente tienen comorbilidades, muchos de ellos son diabéticos, son hipertensos, etcétera, cardiópatas. Mayores de 70 años va a tener una mortalidad de 20% y mayores de 80 años con índice de perforación hasta el 49%. Durante el embarazo, recuerden que no vamos a encontrar el apéndice en la localización habitual. Durante el embarazo el apéndice migra y sube hacia el cuadrante superior derecho. El apéndice se desplaza lateral y superior. El embarazo por sí solo puede tener leucocitosis y eso es una respuesta normal del embarazo. Entonces, tampoco confiarnos en la leucocitosis del embarazo. Entonces, esto es importante. En esos pacientes, ¿por qué se recomienda? Pues tenemos dudas. Aparte no podemos llevar a un paciente embarazado a tomografía, por la radiación. Entonces, se recomienda hacer una laparoscopía diagnóstica oportuna. Y el paciente con VIH o pacientes inmunocomprometidos, pues no van a tener tampoco leucocitosis. Y aquí, pues hay que buscar otras causas también, como causa del dolor. Puede ser una enteritis por cito, megalovirus, puede ser tuberculosis o linfoma del ilion terminal. La mortalidad global va de 0.2 a 0.8. Si no está complicada, si está complicada la mortalidad puede ser hasta el 5%, principalmente por complicaciones. Y bueno, ¿en qué pacientes va a haber mayor mortalidad? Pues en los ancianos, en los pediátricos muy pequeños, en los que están inmunocomprometidos, pacientes que tengan comorbilidades, que en general son los grupos de alto riesgo. ¿Alguna duda, pregunta? Les voy a correr los videos que por alguna extraña razón no corrieron.